Bueno, bienvenidos a Palmira Valle del Cauca, porque Palmira lo tiene todo mi hermano. Les quiero contar que tengo para la venta esta hermosa casa de dos niveles con un área construida de 180 metros cuadrados. Y estamos en la urbanización Llano Grande, a tan solo 6 cuadras de la Universidad Antonio Nariño. Contamos con excelentes vecinos, miren la tranquilidad que se siente en este barrio. Y esa propiedad la estamos dando por un valor de 350 millones de pesos. Antes que entremos, quiero contarles que tenemos dos niveles totalmente independientes de los servicios y escrituración. Lo que quiere decir que esa propiedad tiene 6 de frente por 15 de fondo. En el primer nivel, 90 metros construidos. Y en el segundo nivel, también 90, para un área total de 180 metros cuadrados. Apenas ingresemos, vas a tener la oportunidad aquí de tener tu jardín. O si deseas, parquear aquí la moto para que puedas guardarla, pues sí que no te va a quedar a la interperie. Apenas ingresamos, miren, vean. Esta propiedad tiene una sala súper amplia, sala comedor. Y vamos a mostrarles de entrada la primera habitación, el baño social. Es una casa muy hogareña, con una energía muy limpia. Se le han hecho algunas adecuaciones. Como ustedes pueden ver en la luz LED, en el PVC. Aquí por lo menos se amplió esta zona porque anteriormente era una habitación. Se colocó, la idea es para que usted aquí ponga pues su comedor, pueda atender aquí a toda su familia. Una cocina muy amplia, aquí con sus gabinetes en estructura metálica. Los mesones, mira que me acuerdo mucho de estos mesones así. Porque son mesones en cemento, pero con muy bonitos acabados. Ahí, vean, es verdad que te corté ahí, pero ahí, ¿qué le hace falta? Una de dos. ¿La cortina? La cortina de siempre, que no puede faltar porque solo siempre nacían las abuelitas. O los gabinetes pues corredizos, que también quedaría muy bien pues para que no se vea de pronto la loza. Esto y lo otro. Sí, también, muy bacano. Y miren, vean, acá al fondo tenemos dos habitaciones más. Zona de aseo. Y tenemos una ducha adicional. Bien bacano se para entre esta casa hogareña aquí en Palmira, Valle del Cauca. Quiero decirles que también de aquí, al centro comercial Unicentro, estamos a tan solo 500 metros. Si de pronto trabajas en la ciudad de Cali, miren, vean, como estamos prácticamente en la urbanización, ya no grande, de aquí a la vía Panamericana estamos a 500 metros. Lo que quiere decir que de aquí al aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón, estamos a 20 minuticos, a muy cerca. Veanles, lo otro es que, te acuerdo lo que te dije del peaje, nosotros hay un peaje aquí que nos separa entre Cali y Palmira, ¿no? Pero si tú compras esta casa, trabajas en Cali, haces la solicitud a la alcaldía y ya quedarías pagando apenas la mitad del valor del peaje. Muy buen dato, ¿no? Para que lo tengas presente. Y más aún, si de pronto tus hijos ya salieron del colegio, quieren entrar a la universidad, pues mi hermano, vean, a tan solo seis cuadritas tus hijos se podrán ir caminando y tú los puedes acompañar. Ahora sí vamos a conocer el segundo nivel. El segundo nivel también tiene tres habitaciones. Estas habitaciones, a diferencia del primer nivel, es que son mucho más amplias. Aquí tendríamos la opción de vender los apartamentos independientes, pero la propietaria sí tomó la decisión de venderlos los dos juntos. Pero lo mejor de todo, de pronto, quiere hacer una inversión con tu mamá, con un hermano, podrían comprar esta casa de dos niveles y escriturarle una a tu mamá y la otra para ti. O si tiene una suegra con billetico, vea, suegrita, por favor, vea, uno para su hija y la otra para nosotros. Totalmente independiente por si peleamos. Bueno, entonces ya estamos en el segundo nivel. Aquí tenemos la cocina, el mismo diseño de la primera. Muy bonitos acabados, todo muy bien organizado. La propiedad se conserva mucho porque usted no ve nada de humedades, cosas así, nada, absolutamente nada. Y les decía que las habitaciones son mucho más amplias. Miren, esa habitación tiene 4 x 3,50. Es súper fresquita, muy buena altura, tiene su iluminación aquí, su iluminación LED. Está de color blanco, el contraste hace ver que la casa sea muy limpia, muy hogareña. Tiene muy buena energía esta casa. Yo creo que en esta casa ha tenido que vivir una familia muy bonita, ¿veis? Porque se siente muy acogedora y esperamos pues a los nuevos propietarios. Miren, este viene siendo el baño. Tiene un solo baño en el segundo nivel, que es un baño social para todos los cuartos. Esta es la otra habitación. Esta ha sido un poco más pequeña, pero muy cómoda. Realmente esa propiedad tiene muchas virtudes. Iniciando por los vecinos, porque la mayoría de las personas que viven aquí son fundadores de estos barrios. Entonces, vas a encontrar muchos abuelitos, personas adultas que son, como te digo, muy unidas a la hora pues del tema de Navidad, de la Junta, de muchas cosas. Entonces, te siente muy seguro. Me dio la impresión apenas yo llegué aquí y fui entrando, muy acogedor. Entonces, tiene muy, muy buenos vecinos. Y lo otro, si tú sales aquí con tus hijos y tienes hijos pequeños, dando la vuelta aquí a La Manzana, contamos con un parque, como lo estás viendo, aquí en las tomas aéreas. De igual manera, de aquí se alcanza a visualizar, pues, el centro comercial Llano Grande, la universidad. No, Unicentro. Unicentro, perdón. No, pero Llano Grande también está muy cerca. Está muy cerquita. Y lo mejor de todo, es que estás un poco más alejado, digamos, del bullicio de pronto de toda la ciudad, porque es un barrio que está más a las afueras. Entonces, es algo adicional. Y lo mejor de todo, como lo dije en el video apenas iniciamos, Palmira lo tiene todo. Es una ciudad que la movilidad es más rápida, es segura, cuenta con colegios, universidades, centros comerciales, colegios privados para tus niños. En fin, aquí, Palmira, mi amada Palmira, lo tiene todo. Veales una pregunta. ¿Cuántas veces hemos manejado Palmira en una semana? Yo a Palmira, yo creo que... No, es que Palmira queda muy cerca de Santa Elena, tan solo 20 minutos. O sea, yo todas mis vueltas y todos los bancos, todas las diligencias que necesito hacer, salud, educación, todo lo hago aquí en Palmira. Y ropa. Ropa, todo es muy barato acá, mejor dicho, banco. Lo que uno necesite hacer, lo hace aquí en Palmira Valle. Y esta casa es extra a todos, ¿no? Entonces los residuos también son muy económicos, el agua es potable. Y bueno, vecinos, lo que más me gustó acá es que, imagínense, los vecinos de acá va a usar tomar cafecito. Yo veía, pues, muy bacana. Está muy bacana esta propiedad. Si deseas hacer una buena inversión aquí en Palmira Valle del Cauca, te invitamos que nos escribas y nosotros, con el mayor de los gustos, te vamos a brindar toda la asesoría. Además de esto, me atrevo a decir que si estás por fuera del país, también te podríamos recibir parte del dinero de esta casa. ¿Listo? Entonces, un fuerte abrazo y que papito Dios se colme. Muchas bendiciones y estas llaves esperan por ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.